Cuarta dimensión Somos parte del universo que es todo lo que existe. Somos ondas y materia, y nos transformamos y nos mantenemos en movimiento a través del tiempo. Y siempre ha habido tiempo para todo, incluso para lo bueno y para lo malo. La razón y la fe nos lo han dicho de antiguo. Como partes de un todo, nos transformamos hasta entender que somos parte del todo. Incluso nos atrevimos a pensar que somos los que reinamos sobre ese todo. Pero ahora, una parte mínima de lo que somos nos ha cambiado para siempre. Por lo tanto, estamos obligados a armonizar de nuevo lo que somos, con lo que creímos ser, o dejaremos de ser. Algunos, aún estamos reacios a dejar esa pequeña parte que nos limita. Pequeña, pero que al fin y al cabo nos limita. Somos ondas y materia, y por ende, estamos sometidos a la naturaleza. Y ahora nuestro frágil equilibrio tiene dos soluciones. Favorables o no, pero al fin y al cabo soluciones. La decisión es nuestra, y sólo nuestra. Y la moneda ha sido lanzada al aire. Y que como caiga, no debe ser dejado simplemente al azar, como si de algo ajeno se tratase. Solo me atrevo a decir que el mismo tiempo, y la correcta adaptación de nuestro lugar en el todo, nos darán la respuesta que tanto necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!